Muy buenas noches con usted de la señorita Emelikas y para mí Que el tiyoki pues le va a poner por ahí, ¿verdad? Ahí está, vamos a ver, ¿será esto? ¡Buenísimo! La chica no se mueve mientras que venga su acompañante ¡Ella es público! ¡Le da un grito y un aplauso! Ok, va a ser una vía bien alta, ¿verdad? Bueno, estamos en este momento de suspenso Vamos y caballamos, la corona La corona la va a imponer la reina Y en este momento vamos a gritar y el aplauso Porque en este preciso instante ¡Tenemos una buena reina! ¡Tenemos una buena reina! ¡Tenemos una buena reina! de las fiestas naturales es Ebenin Castillo ¡Ebenin Castillo! ¡Ebenin Castillo! ¡Aplausos, mi gente! Muy buenas noches, mi querida gente de Cantón Planeta San Sebastián y especialmente le quiero dar las gracias a Dios y a la Virgen María por permitirme estar disfrutando esta noche con todos ustedes a mis padres por brindarme siempre su apoyo, su amor y de igual manera quiero agradecer a algunos amigos que me han ayudado, muchísimas gracias y a la directiva por tomarme en cuenta que Dios me los bendiga grandemente sigan disfrutando de esta fiesta muchísimas gracias ¡Qué bárbara, qué bárbara! ¡Fuerte un aplauso! ¡Escuche! ¡Esa es la belleza de Flárez de San Sebastián! ¡Buenísimo! ¡Nosotros queramos toda la música de este bonito de su novio!